Hago este video, mis hermanos y amigos, por alguien que me escribió que yo no hacía lo que es el ministerio. Aquí llevo unas bolsas de comida para una persona que está enferma, que se ha enfermado y voy a ayudarle. Y por eso es que hago este video, mis hermanos y amigos, para la gente que piensa que no estoy haciendo el ministerio. Estoy haciendo lo espiritual y lo material, y aquí voy caminando a visitar a mi hermano Ima, que está enfermo, y mi trabajo es irlo a visitar. Así que, un cordial saludo para todos, nuestros hermanos y amigos, que nos siguen siempre en las redes sociales. Miren, aquí viene un caballo, lo observen, bien cargadito de zacate, porque lleva su comida, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Por ahí, hombre. Ah, qué bueno, va pues, Dios le bendiga. Miren, ahí va mi hermano, con su caballo lleno de zacate para comer. Así se vive aquí en Guatemala, mis hermanos y amigos, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, y bueno, aquí estamos, aquí vamos a visitar ahora a estos también, pero otro día, vamos a ir a visitar, hoy no están enfermos. Vamos a visitar primero a los enfermos, ¿verdad? La gente que realmente sí necesita. Mi hermano Israel, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, bien, hermano. ¿Qué tal ha estado? Bien. Que le bendiga.